El día de hoy llegamos hasta Peña de Bernal, Querétaro, para probar uno de los deliciosos esquites de sabores. Acompáñenme a conocerlos. ¿Te habías imaginado un tesoro culinario a las faldas de un monolito? Para dragones experimentados nos referimos a los esquites de Peña de Bernal, los cuales son la mayor atracción. Es por ello que no podíamos perdernos de toda la experiencia gastronómica, ahora que la palabra esquites proviene del náhuatl isquitl, que a su vez proviene de iseki, que quiere decir tostar en comal. Y si tú como yo eres amante de este entremés, seguro vas a quedar maravillado con los hasta 18 sabores con los que te puedes encontrar. Sin duda un festival de sabores y colores culinarios. Es lo tradicional de aquí del pueblo, tenemos variedad de sabor, variedad de colores, tenemos por ejemplo este es de habanero solo, habanero con camarón, mole verde, champiñón, tocino, natural con mantequilla y epazote, tuétano de res con chile guajillo y chile bandeño, camarón con guajillo, huitlacoche, este es de pozole con guajillo, chipotle y el amarillo dulce. Ahora que mucho de su emprender ha sido parte de la creatividad de las cocineras, ya que de nueve sabores tradicionales se fue experimentando hasta crear los propios. Y es que hay esquites que incluso contienen maíz de diferentes colores, es por ello que su sabor cambia bastante. Como 6 sabores diferentes los que ella nos enseñó, ya ahorita hemos sacado los demás. Y ahora si no aguanté más y terminé probándolos todos, sin duda mi favorito el de tuétano, pero no me quedé con las ganas de probar los de habanero, aunque si no eres amante del picante mejor no te arriesgues. Sin duda una tradición maravillosa que llena de orgullo a los habitantes de Peña de Bernal. Y así es como una gran tradición se convierte en un delicioso sabor. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Potle, tuétano, asado jalapeño, pásenla a probar, la pruebe sin compromiso, bienvenidos.